Buenos días, mi nombre es Isabel Mariana de Jaron O'Cómez y el día de hoy les voy a presentar mi cápsula titulada Su Gran Amor. Pero primero que todo, vamos a orar. Padre amado, gracias por este nuevo día que nos has permitido tener. Perdónanos por todos los errores que hemos cometido. Gracias porque tú nos permites tener un nuevo día más de vida en esta tierra. Perdónanos por todo lo malo que hemos hecho. Gracias porque tú nos permites tener calzado, vestido, un techo en donde resguardarnos, Padre Eterno. Gracias porque en todo momento tú estás con nosotros, Padre Santo. Gracias porque tú nos permites tener salud, Padre Eterno. También te damos gracias porque tú nos permites tener calzado, vestido, comida, un techo en donde resguardarnos, Padre Eterno. Gracias, Padre Amado, porque esta vez yo tuve el privilegio de poder hacer esta cápsula. Te pido que seas tú guiándome, Padre Eterno. Y también te pido que seas tú permitiendo que todas las personas que van a ver mi cápsula la entiendan, Padre. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, los invito a que vayan a Juan 3.16 que dice. Pues el versículo que yo escogí para hacer mi cápsula es Juan 3.16 que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ejenito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El amor de Dios no es un simple sentimiento que tiene hacia nosotros, sino que es su demostración de que nos ama, de que nos quiere mucho, de que haría cualquier cosa por nosotros. Dios refleja su amor perdonándonos, escuchándonos, guiándonos, acompañándonos. Y más que todo cuando nos libró de nuestros pecados, cuando envió a su único Hijo para morir y librarnos a todos nosotros de todos los pecados que hemos cometido. Dios tiene un amor tan incondicional hacia nosotros que envió a su único Hijo para salvarnos. Dios quiso que pudiéramos ser libres, pero envió a su Hijo para que pudiéramos estar sanos de todos esos pecados que hemos hecho. Dios tiene un camino preparado para nosotros y quiere que andemos en él y que no nos desviemos. Porque si nos desviamos del camino, Dios estará triste y cometeremos errores y eso no le agrada a Dios. Entonces siempre debemos estar en el mismo camino para que Dios esté feliz y para que no hagamos ningún error. Dios también nos libera de todas nuestras tormentas y todas las cosas que no nos gustan. Él mira nuestros corazones y revisa que tengamos cosas buenas, que no haya ninguna cosa mala. Y si hay, aunque sea una sola cosa mala, Dios quiere que nosotros mejoremos eso y que la quitemos de ahí. Porque Dios siempre nos levanta del camino y nos guía para que podamos estar con él, para que podamos ir a su reino. Para que podamos confiar más en él y no estar preocupados por todo lo que hemos hecho. Porque si le pedimos a Dios que nos quiten nuestras cargas, él nos las quitará. Pero debemos ir a su reino para que nos pueda quitar esas cargas. Y debemos tener fe de que él existe y que nos puede quitar todo eso malo que hay en nuestros corazones y en nuestras vidas. Dios quiere que analicemos y reflexionemos sobre qué es lo que estamos haciendo mal. Porque él sacrificó a su hijo para salvarnos de todo lo malo, para que pudiéramos ser libres. Entonces Dios quiere que reflexionemos sobre todo eso que estamos haciendo mal. Y que nos arrepintamos de todas esas cosas malas que hay en nuestros corazones y que limpiemos nuestras vidas para poder ir al reino de Dios. No nos debemos dejar llevar por Satanás porque él es un ser muy malo y no nos ayuda a nada. O sea, él lo único que hace es dañarnos nuestra vida para que pequemos y que no podamos ir al reino de Dios. Pero lo que Dios quiere es que primero pensemos en qué es lo que estamos haciendo y actuar de una buena manera para que no pequemos y para que podamos ir al reino de Dios. Porque eso es lo que Jesús quiere. Dios quiere que lo amemos y que siempre estemos felices porque eso es lo que un padre quiere que sus hijos sientan. Y que un padre quiere que sus hijos lo quieran, que lo amen, pero que también lo respeten. Y que siempre estén junto a él. Siempre debemos buscar el reino de Dios y nada más. Porque él es el que nos está guiando y acompañando y no hay nada mejor que estar junto a Dios. Debemos utilizar la Biblia para poder tener vida eterna y para que Dios vea que nosotros somos fieles seguidores hacia él. Y para que podamos entrar al reino de Dios, pero no de cualquier manera, sino que desde su palabra, que podamos conocer todo lo que él quiere que sepamos. Debemos profundizar en todo lo que él escribió, bueno, que hizo que los profetas escribieran para que nosotros actuemos de una manera y para que podamos ir al reino de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere y no quiere que nos dejemos llevar por cosas diferentes, porque eso no le agrada a Dios. Y debemos hacer lo que Dios diga, porque todo lo que nos diga que hacemos es bueno. Y siempre debemos seguir a Dios porque él es el único que dice la verdad. Él nos ama mucho y queremos que, él quiere que aceptemos que, él nos ama demasiado, que nos valora, que nos cuida, que nos aprecia, para que nos demos cuenta de todas esas cosas que hace Dios por nosotros. Porque él es el único que puede salvarnos de todo ese mal y peligro que hay en esta tierra. Dios podría hacer cualquier cosa, pero él no es malo. Él es un ser muy bondadoso, muy amable y jamás permitiría que nos hicieran algo así. Porque él es el único rey de reyes y señor de señores y nos quiere demasiado. Espero que les haya gustado esta cápsula y que hayan podido aprender algo nuevo. Gracias.